El ciudadano tiene que elegir en dónde ve que hay una conducción que tiene una visión económica clara, una visión de país claro, tiene que ver cuáles son los candidatos, por ejemplo, que hablan de todos los temas nacionales, es decir, cuando alguien aspira a ser el líder de un partido o el presidente de la república, tiene que hablar de todos los temas, no se puede quedar hablando solamente de un tema o de un solo tema otro, hay que hablar de todos los temas nacionales, tiene que elegir quién es el candidato que tiene mejor equipo, quién es el candidato que tiene las mejores propuestas, quién es el candidato que tiene la experiencia en gestión, en gestión del manejo de la cosa pública, quién ha manejado o tiene experiencia en materia de también conocer el país real, el país que mueve y que genera trabajo, riqueza, el mundo de la economía de verdad, el mundo de la empresa, quiénes caminan por la vida sin tener ningún tipo de reproche, creo que esas son las valoraciones que los ciudadanos tienen que hacer cuando eligen un candidato.